Música Problema 3 Efectuar Tenemos por acá chicos Suma Y resta de Fracciones heterogéneas Por acá también tenemos M Vamos a sumar Y restar unas fracciones heterogéneas Muy bien A ver chicos Lo podemos resolver de varias maneras De muchas maneras se puede resolver acá Una de las formas Lo que voy a resolver es de la siguiente manera Mira para acá Vamos a resolver de la siguiente manera Esto de acá Atentos por acá Mira, mira, mira Mira para acá Mira para acá Lo puedo hacer así Ahí Lo multiplico Mira para acá Lo voy a multiplicar Mira acá 5 por 7 ¿Cuánto es? Mira, 5 por 7 5 por 7 es 35 Le pongo acá 35 Ahí está Ya Muy bien Y ahora Voy a hacerlo por acá Ahí Ya mira 9 por 9 por 9 por 4 36 Ahí está 36 Ahí está 36 Y finalmente Y finalmente También lo vamos a Hasta ahí Hasta ahí Lo vamos a dejar Mira ahí N Lo voy a poner por acá N Ahí está N Va a ser igual Mira ahí Hemos hecho esto de acá Pones una línea Ahí está una línea Mira para acá una línea Ahí está Mira, mira lo que va a hacer Mira, mira para acá Hemos hecho primero 5 por 7 35 Ahí está O ahí Lo vamos a hacer 9 por 4 36 Y lo vamos a sumar 35 Más 36 ¿Cuánto te da 35 más 35 más 36? Me va a dar 71 Acá lo pongo 71 ¿Entiendes? Muy bien Ahora Me falta algo Esto de acá Ya lo voy a borrar Esto de acá Ya lo voy a borrar Eso queda grabado Eso de ahí Ya lo voy a borrar Eso queda grabado Y luego lo vamos a hacer Por acá Mira, mira Mira por acá Me falta esto de acá Multiplicar Ahí que se multiplica Todo eso le dice Multiplica Todo eso le dice Multiplica Ahí está Todo eso es multiplicaciones ¿Qué me falta? 4 por 5 ¿Cuánto es? 4 4 por 5 ¿Cuánto es? 20 4 por 5 ¿Cuánto es? Acá me va 4 por 5 20 Ese 20 se pone acá Ahí está 4 por 5 20 Muy bien Y finalmente Lo vas a bajar Menos Ahí está Lo bajas menos Ya lo bajas menos Y por acá Lo vas a poner así 3 medios Para 3 medios Muy bien Y ahora Y ahora vas a hacer Lo siguiente Mira, mira Este ahí me va a bajar También va a seguir bajando Acá va a haber Una división Ahí está Ya mira, mira, mira Acá es tu caso Igual que hace el ratito Lo voy a hacer de la misma manera De la misma manera Mira, mira Por acá Mira chicos Ahí multiplícalo ¿Ya? Multiplicalo ¿Cuánto? 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 Ah, bla, bla, bla Entonces por 20 60 Es por 20 60 ¿Y qué hago luego? Acá hay menos Mira, acá hay menos Acá está menos Acá está menos Acá era más Por eso Mira, mira Este menos Mira, mira Mira, mira Mira, chicos Acá hay menos ¿Qué vamos a hacer entonces? 142 menos 60 El mayor Con el menor Y, chicos Sí, 142 menos 60 No lo vayas a hacer No lo vayas a hacer No lo vayas a hacer 60 menos 142 Sino El mayor 142 menos 60 Acá hemos sumado Porque acá había más Porque acá había más Ya Acá vamos a hacer 142 menos 60 Y ahora estamos, chicos 140 Ya 142 Ahí está 142 menos 60 ¿Cuánto es acá el 2? 82 Ah, este 82 va a caer Mira, mira, mira 82 Ahí está 82 ¿Y luego qué me falta? ¿Y luego qué me falta? Y luego me falta Multiplicar esto de acá Eso me falta Multiplicar ¿Cuánto sería acá, chicos? 2 por 20 ¿Cuánto es? 40 2 por 20 Acá lo pongo 40 Mira, acá lo voy a poner 40 Ya, acá lo pongo 40 Muy bien ¿Podemos seguir simplificando? Sí Esta fracción se puede simplificar, chicos Esa fracción se puede simplificar ¿Cómo lo vas a simplificar? De la siguiente manera ¿Ves? Mira, 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 mira Lo sacamos así, ve Lo vas a simplificar de la siguiente manera Lo vas a dividir entre un número Ya, entre un número Puedes hacerle mitad para acá Mitad para acá ¿Ya? Mitad de 82 ¿Cuánto es? 41 Acá nos sale 41 Y mitad de 40 Y de 20 Y ahí queda, chicos ¿Por qué ahí queda? Porque esta fracción ya no se puede simplificar Es una fracción Y reducible Y queda 41 entre 20 Ahora vamos por la M, chicos Ya tenemos 9 octavos más 7 cuartos menos 3 medios Mira acá Mira acá Mira acá Importante acá Mira acá Otra manera, chicos Lo puedes hacer de la siguiente manera Puedes hacer como hemos hecho arriba O también puedes hacer de la siguiente manera Mira, ve Este 8 Es un múltiplo de 4 Este 4 es un múltiplo de 2 Yo lo puedo homogenizar Y ahora vamos a homogenizar Vamos a convertirlo a fracción homogénea ¿Y cómo se convierte a fracción homogénea? Fácil Al mayor tenemos que hacer llegar Este es 4 ¿Por cuánto lo multiplico para que me dé 8? Este es 2 ¿Por cuánto lo multiplico para que me dé 8? Eso viene a ser homogenizar Mira, ve Fácil, profe Tiene que ser 8, 8, 8 Homogéneos Cuando ya son fracciones homogéneas Se puede sumar y regresar fácil Acá, pues, 8 Acá Lo puedes multiplicar acá por 2 Si lo multiplico acá por 2 Acá debes tener que multiplicar por 2 Ahí está 2 por 4, 8 Ah, ya tengo Mira, acá también Ahorita, mira Multiplícame por cuánto 2 por 4, 8 Y acá también lo multiplico por 4 Ya está entonces convertido A fracción homogénea Ahí está Ya está convertido A fracción homogénea ¿Cómo sería? ¿Cómo sería entonces? Va a ser 9 y medio Ahí está 9 y medio Mira, ve 9 y medio 7 por 2 14 Acá es 14 9 octavos, perdón Acá también 14 entre 8 Ahí está 14 entre 8 Acá 3 por 4 es 12 Ahí está 12 Ahí está 12 2 por 4 es 8 Ah, mira Qué interesante Mira Mira, chicos Mira qué interesante Mira qué interesante Acá es más Acá es más Y acá viene a ser menos Mírales, chicos 8, 8, 8 Y ya tú sabes operar fracción homogénea Sumar fracciones homogéneas O restar fracciones homogéneas Es bien fácil Recontra fácil ¿Verdad? Acá se pone simplemente una línea de división Y este 8 como se repite Lo ponemos acá 8 Y este lo puedes hacer de la misma manera 9 más 14 9 más 14 Menos 12 Ahí está Menos 12 Y esto es igual entonces ¿A cuánto me sale acá, chicos? Vamos a ver cuánto me sale acá Me queda 8 Mirad Acá está 14 menos 2 ¿Cuánto es? 14 menos 12 2 9 más 2 11 La respuesta me sale 11 octavos ¿Ves? Qué fácil Qué papayula ¿Ya? Muy bien Vamos ahora a la pregunta número 5 La pregunta número 4 Y los demás ejercicios, chicos Lo vamos a hacer en el Zoom ¿Ya? Lo resolvimos en el Zoom En la plataforma del colegio, si no Como ustedes hacemos Zoom Ahí lo vamos a resolver Vamos por la 5 Efectuar Mirad Voy a multiplicar Dice 4 quintos por 3 octavos Por 10 3 tercios ¿Y cómo operamos, profe? ¿Cómo hacemos? Fácil, chicos Cuando es Por, por Simplemente lo vas a hacer De manera directa Ya lo vas a hacer así Mirad, mirad Muy bien Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos va a quedar de la siguiente manera Mirad, mirad 4 por 3 Por 10 Mira por acá Mira por acá Lo que estoy haciendo 4 Ahí está Por 3 Por 10 Ahí está Por 10 Estoy multiplicando Todos los numeradores Ahí está Por, ahí está Por Entre, 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 entre ¿Cuántos? 5 por 8 Por 3 Ahí está Mirad, mirad 5 por 8 Por 3 Mirad, estoy Ahora he multiplicado Los denominadores Esto también es por Esto es por ¿Qué me falta? Me falta su línea de división Ahí está su línea de división ¿Ya, chicos? Muy bien La línea de división Y, profe, yo ahora ¿Qué hacemos? Simplificar, pues, chicos Simplificarlo ¿Ya? Simplificar Como esto es una multiplicación, chicos Es una multiplicación Tú lo simplificas Mirad, ve Cuando arriba todos se están multiplicando Y abajo todos se están multiplicando Tú puedes simplificar ¿Cómo se simplifica? Mirad, ve 3 entre 3 3 acá es 1 Acá es 1 3 entre 3, 1 3 entre 3, 1 Simplificando Vamos, estamos reduciendo ¿Qué más puedo reducir? Yo, ¿qué más puedo reducir? Este 5 con este 4 yo no puedo reducir Este 5 con qué puedo reducir Con este 10 Entre 5 me queda 1 1 acá Entre 5 me queda 2 acá ¿Ves? ¿Qué más puedo reducir? ¿Qué más puedo reducir? Mira, ve Hasta ahí lo voy a dejar, ¿ya? Hasta ahí lo voy a dejar ¿Para qué lo voy a dejar ahí? Porque tienes cuenta Mira, para acá Me queda línea de división Finalmente acá me va a quedar A la siguiente manera ¿Quién me queda arriba? ¿Quién me queda en el numerador? Me va a quedar 4 por 2 Por 1 2 por 1 por 4 ¿Cuánto es? 2 por 1 es 2 Por 4 es 8 ¿Qué me queda abajo? 1 por 8 Acá hay 8 8 8 por 1 8 8 por 1 es 8 Ah, y 8 entre 8 ¿Cuánto me da como respuesta? 1 Ya, ahí está Ya, ahí está Esa es una manera de resolver Esa es una manera de resolver ¿Ya, chiquitos? Ok Profesor, ¿y otra manera cómo es? Fácil, chicos Otra manera es fácil Y bolitos También lo vas a multiplicar Lo vas a multiplicar 4 por 3 por 10 Así va 4 Por 3 por 10 Por 3 por 10 Abajito ¿Cómo que hemos puesto? 5 por 8 por 10 5 por 8 por 3 Así lo vas a hacer Como acá es por Luego con el puntito, puntito, puntito También es multiplicación ¿Ya? Muy bien Y esto aquí va a ser igual Simplemente multiplicas 4 por 3 es 12 12 por 10 es 120 Ah, acá me sale 120 ¿Ya? Ahí está 5 por 8 40 40 por 3 es 120 120 Entre 120 ¿Cuánto me va a dar como resultado? ¿Cuánto me dará como resultado? 1 Es igualito, chicos Te sale igualito Tú puedes hacerlo por cualquier lado Mira Lo puedes hacer así O lo puedes hacer así Cualquiera es valio ¿Ya? Muy bien Rápidamente voy a la siguiente pregunta, chicos La pregunta número 6 Y dice de la siguiente manera Efectuado 30 Entre 13 Entre 45 Oh, profe Acá también voy a hacerlo así De frente De frente Como multiplicar No No Mucho cuidado Mucho cuidado acá Mucho cuidado acá Acá, chiquitos Este 30 También tiene su denominador ¿Dónde está su denominador del 30? Lo ponemos Como no se ve Acá se sobreentiende Acá hay 1 Ahí está 30 30 entre 1 Como se sobreentiende que acá hay 1 Lo han borrado ¿Ya? Como acá hay este Por Perdón Como acá hay entre El trucazo Ahí es una línea de división Mira, chicos Mira, mira Acá lo que voy a hacer así Acá va a ver otra división ¿Ya? Otra división Mira, mira Este 13 Se baja abajo 13 Vente abajo Y 45 Súbete arriba Ahí está 45 Se sube arriba Eso es invertir ¿Ya? Estamos invirtiendo ¿Ya? Muy bien Si eso sucede Si cambia de posición La segunda fracción No vayas a cambiar la primera fracción No Sino la segunda fracción ¿Ya? Muy bien Si eso sucede Si uno se ha bajado Y el otro se ha subido Se ha dado una vueltita Este entre chicos Se convierte en por Se convierte en por ¿Ya? Y ya tú sabes ya Cómo multiplicar Fracciones Multiplicas de 20 ¿Cómo lo vas a multiplicar? Lo vas a multiplicar de frente Así lo multiplicas Mira a ver chicos 30 por 45 Ahí está Ya multiplicamos 30 Por acá 30 Multiplicado por 45 1 por 13 Ahí está 1 por 13 es 13 ¿Ya? Ahí está 1 por 13 es 3 Esto es por ¿Ya? Esto es por Entonces ¿Qué me va a quedar? A ver Vamos a ver ¿Qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? Finalmente Me va a quedar Chiquitos Me va a quedar A ver Vamos a multiplicar arriba ¿Ya? 3 por 5 15 3 por 4 12 Más 1 ¿Qué me ha llevado? 13 Ahí está 3 Y le agregamos un 0 ¿Sería cuánto? 1.350 ¿Entre cuánto voy a dividirlo? Entre 3 Ahí está Lo he dividido Entre 13 ¿Ya chicos? Ok Profesor Ahí va a quedar Sí chicos Ahí queda No se puede simplificar Ni arriba Ni abajo Simplemente Ahí queda No se puede simplificar No tiene mitad No tiene tercia No se puede simplificar Ahí va a quedar Esa es la respuesta Vamos ahora a hacer este punto de acá Ya vamos a hacer este punto de acá Mírale Voy a dice Operar 13 Entre 45 D 180 Chicos Esta palabrita D Esta palabrita D Esta palabrita Cuando hay una palabrita D Tú le conviertes ese D Por una multiplicación O sea Está multiplicándose ¿Ya? Ese D quiere decir por Y ya tú sabes multiplicar Ya Entre 45 Por 180 Y ya tú sabes que acá hay 1 Acá Abajito Está 1 Si deseas lo pones Para que te des cuenta ¿Ya? Entonces ¿Cómo te quedaría? ¿Cómo te va a quedar? ¿Cómo te va a quedar? Te va a quedar de la siguiente manera ¿Verdad? Te va a quedar así Mira, mira, mira 13 por 180 Esta 13 Multiplicado por 180 Entre 45 Ahí está Entre 45 Ahí está Entre 45 Ya Ahí está Entre 45 Este es por Y Ahí está chicos ¿Ves? Ya Ahí está ¿Ves? Muy bien 45 por 1 Es 45 Profesor Luego ¿Qué hago? Luego lo puedes dividir 13 Por 180 Luego Simplificas Entre 45 Puedes hacerlo Así O puedes hacerlo así Y yo lo voy a hacer De esta manera ¿Ya? Ustedes también deben aprenderlo A hacer de esta manera ¿Ya? Reducir Simplificar arriba Y con abajo ¿Ya chicos? Mira bien ¿Por qué profe? Porque mira Mira, escucha Escucha, escucha Yo a este número Ya A este número A ver, a ver A este número Eh 5, 3, 15 A este número Lo voy a dividir Lo voy a dividir Escucha Lo voy a dividir Escucha Entre 9 Sí Lo divido Entre 9 Lo divido Entre 9 ¿Cuánto me quedará Cuando yo lo divido Entre 9? 45 entre 9 Es 5 Y a este número Lo divido también Entre 9 180 Entre 9 ¿Cuánto será? Divídelo 180 Divídelo Entre 9 ¿Cuánto será? 20 ¿Verdad? 2 por 9 Es 18 20 Acá me queda De 10 Pues simplificándome Estoy simplificando ¿Puedo seguir simplificando? Sí Puedo seguir simplificando Mira a ver A este 5 Yo lo divido Entre 5 55 es 1 A este 20 Yo me divido Entre 5 ¿Cuánto es? 4 Acá me queda Abajo En el denominador Me queda 1 Arriba me queda 13 por 4 Ah Entonces finalmente ¿Cuánto me quedará La respuesta final? ¿Cuánto me quedará La respuesta final? Final 4 por 13 Te va a quedar 4 Multiplicar Perdón Perdón Ahí dice 14 Es 4 Ya Acá es 4 Ahí está Samota Profe Ahí está 13 Multiplico 13 Por 4 Ahí está Lo divido entre 1 Pero dividiendo entre 1 Te va a dar lo mismo Pero ya no se pone Chicos Y el resultado sería Esto pues chicos El resultado sería Esto de ahí Ya Ahí está ¿Cuánto sale acá? Luego 3 es 12 Ahí está 52 El resultado final Es 52 Pregunta 7 Calcular A más B A es toda esta operación Y B es toda esta operación Uy profe Qué complicado Es fácil chicos Cuando tú tienes Estas clases de operaciones Mira a ver 3 más 1 Entre 1 más 1 Entre 1 más 1 medio Vas a comenzar Vas a comenzar Vas a comenzar siempre por abajo ¿Por dónde vas a comenzar? Vas a comenzar por acá Mira Te explico ¿Ya? Vas a comenzar por este lado ¿Por dónde profesor voy a comenzar? Vas a comenzar por acá ¿Ya? Mira ahí Por este ladito Por acá Vas a comenzar a resolver Por esta parte de acá Recuérdate cuánto sale ahí Ya Vas a comenzar por ahí ¿Ya? Yo lo voy a ir borrando Porque queda grabado ¿Ya? Porque falta de espacio Mira ahí ¿Y cómo se resuelve? 1 más 1 medio Es fácil Es fácil Lo vas a hacer así Ahí está Ahí está Lo haces así Y a una línea de división Acá va a ver Ahí está chicos Ahí te va a salir ¿Cómo se resuelve? Mira acá Lo haces así Mira ahí 2 por 1 Mira, mira 2 por 1 Multiplicas así 2 por 1 2 Acá también haces acá Y lo sumas más 1 De frente ya 2 por 1 2 2 más 1 Le pones 3 Y abajo va a ir este 2 Ahí está Te queda 3 medios Toda esta operación Toda esta operación Lo borramos Porque tú lo vas a hacer Paso a paso Ahí lo vas a poner Y en ese lugar de eso Lo vas a poner En su lugar de eso Lo vas a poner acá Si te lo vas a poner Acá lo vas a poner Este 3 medios Ya Lo voy a poner En esa partecita 3 medios Acá le pongo 3 medios Eso lo vas a poner Profesor Y luego ¿Por dónde voy a resolver? Luego vas a resolver Mira, escucha Luego vas a resolver Por acá Mira, mira Por acá Luego vas a resolver Por acá Por ahí Ya Por esa parte Vas a resolver Y cómo se lo Sigue ese profe Mira, escucha Eso va a ser De la siguiente manera Mira, mira, mira Te va a quedar así Este línea de división Por acá lo voy a jalar Ahí está Ya Mira, mira, mira Escucha Este 3 Este 3 que está acá Este 3 que está acá En el medio Se viene acá Como denominador Este 3 se viene acá Ahí está 3 Ya Y este 2 Pasa multiplicando ¿A quién va a multiplicar? Este 2 Este 2 Esta va a multiplicar A 1 Ya Mira, este 3 Se viene acá Este 2 pasa multiplicando acá 2 por 1 sería 2 Ya Es 2 tercios Profecia Da la vuelta Sí Esa es la idea Todo esto de acá ¿Cuánto te sale? Todo esto de acá ¿Cuánto te sale? Todo esto de acá ¿Cuánto te ha salido? Te ha salido 2 tercios Ah Mira, chicos Acá me ha salido Acá me ha salido Acá me ha salido 2 tercios Ahí estoy Acá me sale 2 tercios Acá es 2 tercios Ah Qué interesante Mira, ahí me sale 2 tercios ¿Ya? Muy bien Ahora, chiquitos ¿Por dónde vas a ir? Por acá, pechitos De nuevo por este lado De nuevo por ahí ¿Y cómo se lo observa esto? Ya te dije ya Simplemente haz así 3 por 1 3 3 más 2 Acá va a haber igual Ahí 3 por 1 3 3 más 2 Es 5 Y este 3 Se viene acá Ya está Todo esto de acá Todo esto de acá Todo esto de acá ¿Cuánto vale? Todo esto de acá ¿Cuánto vale? Habla, habla, habla 5 tercios Recuerda Acá voy a poner 5 tercios Todo de ahí Era 5 tercios Acá está una línea de división Acá está una línea de división Y acá Y acá era 5 tercios ¿Verdad? Acá era 5 tercios Acá era 5 5 Ahí está 5 5 tercios Y hace rato ¿Cómo hace rato chicos? ¿Cómo hemos hecho hace rato? Ahora vas a poder resolver acá Mirad Vas a resolver acá Ahí Ahí ¿Y cómo se resolvió eso? Ya te dije cómo Lo vas a hacer Esto Solo esto de acá Va a ser igual ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? ¿Quién se viene como denominador? ¿Quién se viene como denominador? Este 5 Se viene esto de 5 ¿Y qué pasa con este 3? Este 3 multiplica acá Ya Este 3 se multiplica Ahí Entonces va a ser acá 3 por 1 3 Arriba te pone 3 Todo esto yo da ¿Cuántos? 3 quintos O sea, se da la vuelta nomás 3 quintos Ah, profe Entonces todo esto de acá lo borramos Y en su lugar lo vamos a poner 3 quintos Acá era 3 quintos Acá finalmente era 3 quintos Esto de acá viene a ser 3 quintos Ahí está 3 quintos Ya, muy bien Y profe ¿Cómo se hace? Igual pues chicos Igual que hace ratito Ya Igual que hace ratito Acá cuánto ¿Cómo hemos hecho hace ratito? Así, ¿verdad? Ahí multiplica Ya, multiplica 5 quintos 5 quintos 5 quintos 15 15 ¿Y esto a qué va a ser igual? Acá hay una línea de división Mira, mira, mira 5 quintos 15 15 más 3 ¿Cuánto es? 15 más 3 ¿Cuánto es? 18 Ah, ya está Acá le pones 18 Y este 5 se viene acá Ah, mira profe Mira, mira chicos Hemos simulado que el valor de A Y el valor de A Aquí es igual 18 entre 5 Ah, qué interesante 18 Entre 5 Ahora me falta ya el valor de B Igualito para el valor de B También va a ser de la misma manera chicos Vamos a comenzar Por aquí abajo Por acá ¿Y cómo se hace por acá chicos? ¿Cómo se hace por acá? Acá era así, ¿no? Ahí era, ¿verdad? Acá 2 por 1 2 2 más 1 ¿Cuánto es? Acá te va a salir 3 Entre este 2 Ah, pues ¿cuánto es ahí? 3 Medios Todo de acá Me sale Entonces 3 Medios Ya 3 medios Acá tú sabes Que me va a salir Acá tú sabes Tú sabes Que me va a salir 3 Medios ¿Sí o no? ¿Pero qué hacíamos chicos Con esto de acá? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Hablado Ah, profe Acá simplemente Cuando acá hay 1 Este 2 Pasa multiplicando a 3 Lo borras este 2 Lo borras 2 Por 1 Acá me viene el 2 Ahí está el 2 Y este 3 te queda ahí Como hemos hecho el cambio, ¿verdad? Muy bien Y bonito acá también chicos Y acá multiplicando Multiplicando 3 por 1 es 3 Y asúmalo, asúmalo, asúmalo Esto va a ser igual 3 por 1 es 3 3 más 2 Es 5 5 Entre este 3 Ah, mira Todo esto de acá Todo esto de acá Me vale Me vale Me va a valer ¿Cuánto me va a valer? Desde ahí 5 tercios Ah, todo de acá Acá lo voy a poner Acá lo voy a poner 5 tercios Acá lo pongo 5 tercios ¿Ya? Acá lo pongo 5 tercios Y simplemente Cuando acá hay 1 Se da la vuelta No chicos Este 3 pasa multiplicando a 1 Como profe No lo veo Así ve chicos Así Primero vamos a resolver acá Mirad Este 5 Este 5 se viene acá Como denominador Este 5 se viene acá Este 3 pasa multiplicando acá Al 1 3 por 1 es 3 Con otras palabras Simplemente este 3 Se sube y multiplica arriba Y 3 quintos Queda ahí ¿Verdad? Ok Entonces acá ¿Cuánto era? 3 quintos Más 1 más Todo esto de acá Es 3 quintos Acá la voy a borrar Ahí está Acá la voy a borrar Y esto de acá es 3 quintos Ahí está Acá es 3 quintos ¿Verdad chicos? Acá es 3 entre 5 Ahí está 3 entre 5 Ahí está ¿Y cómo se resolver esto? Esto es más Esto es más Está sumando Está sumando ¿Y cómo se resolver esto? Igual Entonces chicos Acá 5 por 1 es 5 Súmalo 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 5 más 3 es 8 8 entre 5 Ah 8 entre 5 Ahí está ¿Cuándo sale B? Entonces B sale 8 quintos Ya chicos Voy a ponerle por acá Nomás el valor de B Ahí está el valor de B Y el valor de B Me sale Me va a salir Me va a salir Me va a salir Me dice 8 quintos Ahí está el valor de B Me sale 8 quintos 8 quintos ¿Verdad? Lo voy a borrar esto de acá ¿Por qué lo voy a borrar? Porque me está pidiendo hallar la suma Ya me pide hallar la suma Me dice Voy a hallar A más B ¿Ya? ¿Y cuánto vale A? Ya tú sabes cuánto vale A Y cuánto vale B También ya sabes ¿Verdad? Ya sabes ¿Cuánto vale A? 18 entre 5 Ahí está 18 entre 5 ¿Y cuánto vale B? 8 entre 5 Ahí está 8 entre 5 Ah, y esto es fácil Abajo 5 y abajo 5 Son fracciones homogéneas ¿Y este cuánto te sale? Ahí ya lo vi ¿Verdad chicos? Simplemente se pone Acá un 5 5 5 se pone un 5 18 más 8 es 26 La respuesta sería 26 quintos Esta es la respuesta Un corazón saso Ahí está Esa es la respuesta Ahora chiquitos Vamos a ir a la pregunta número 8 Y en la pregunta número 8 Dice de la siguiente manera A ver Efectuar toda esta operación ¿Ya? Bien Acá tenemos 2 quintos Menos 2 quintos Multiplicado 1 menos 1 medio Súmelo Más 3 entre 4 Multiplicando 7 tercios Menos 9 sextos Cuando ustedes tienen Este tipo de operación Es una operación Combinadas Con fracciones ¿Ya chicos? Mira bien Acá no lo vas a hacer 2 quintos Menos 2 quintos 0 No Primero se comienza A resolver Por el paréntesis Primero por acá Y primero por acá ¿Ya? Mucho cuidado No lo vas a resolver Por este lado Este lado Simplemente vas a bajar Bien Vamos a resolver Primero por el paréntesis Voy a resolver Primero por el paréntesis Por acá Mira bien 1 menos 1 medio ¿Cómo se resuelve esto? Fácil Mira Escucha Mira acá Por acá Multiplícalo 2 por 1 Es 2 ¿Ya? Y acá te va a quedar Una fracción Acá te va a quedar Una fracción Acá te queda Una fracción 2 por 1 Es 2 2 menos 1 Es 1 Entre este 2 Ya he resuelto Dentro del paréntesis Ahora me falta resolver Acá Dentro del paréntesis Mucho cuidado Por acá Mucho cuidado Mira acá 7 entre 3 Menos 9 Entre 6 Yo chicos Que lo voy a homogenizar Acá lo voy a Solo dentro del paréntesis Solo dentro del paréntesis Lo voy a convertir Homogéneo Fracción Homogéneo Dentro del paréntesis Solo dentro del paréntesis Homogéneo Porque profesor Mira te explico Mira 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 acá Acá hay 6 Acá hay 3 Yo lo puedo convertir A este 3 Multiplicando por 2 En 6 Si multiplico 3 por 2 Es 6 Acá hay 6 Y acá 6 Como a este 3 Lo multiplico por 2 Acá también yo lo multiplico por 2 Ahí está mira Finalmente ¿Cómo me queda acá? Acá 3 por 2 Yo lo voy a borrar Me queda 6 Acá lo borro Me queda 6 Ya Me queda 6 En el vídeo queda grabado No te preocupes 7 por 2 Acá me queda 14 Esta acá me queda 14 Mirad Chicos Mirad ¿Cómo te quedó dentro del paréntesis? Mira ese es tu caso Ahora si es fácil ¿Verdad? Dentro del paréntesis Ahora si es fácil ¿Verdad? Mirad Solo dentro del paréntesis 6, 6 Lo pongo en 6 14 menos 9 ¿Cuánto es? 5 Adentro del paréntesis Me va a quedar 5 6 Ahora profesor ¿Qué cosa? Ahora chiquitos Simplemente lo vas a bajar Todo tal como está ¿Ya? Está acá 2 quintos Acá está 2 quintos Está 2 quintos Ahí está 2 quintos ¿Ya? 2 quintos Menos Ahí está menos Otro 2 quintos Ahí está Otro 2 quintos Ahí también le voy a poner 2 quintos Ahí está 2 quintos Todo está multiplicando Lo vamos a multiplicar Todo está multiplicando Paréntesis Multiplicación Acá me queda 1 medio Ya acá me va a quedar 1 medio Mira, 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 mira Acá me queda 1 medio Ahí está 1 por acá Y acá 1 medio Ahí está Mira ese Ahí está 1 medio Y eso me va a quedar Ahí está Ahora lo vas a sumar Me dice Chicos Ahora sumamos A más Más Acá me queda 3 cuartos Ahí me queda 3 cuartos Ya, mira, mira, mira Me va a quedar 3 cuartos Acá es 4 Este paréntesis Es por Y yo lo puedo poner De la siguiente manera Por ¿Cuánto me queda Dentro del paréntesis? 5 entre 6 Ah, me va a quedar 5 entre 6 Acá me queda 5 entre 6 ¿Ya chicos? Ok Profesor, yo ¿Qué hacemos? Acá hay chicos Por Este paréntesis Yo lo puedo borrar Yo lo puedo borrar Y yo lo puedo convertir Esto ya acá en por No pasa nada Acá hay por No lo vas a hacer Por acá Primero Primero por la multiplicación Primero por la multiplicación Los demás Van a bajar Pero tú La multiplicación Lo vas a multiplicar Pues chicos Ya lo vas a multiplicar O sea Lo vas a hacer De la siguiente manera Así me da Acá te queda Te va a quedar Acá Te sigue quedando Dos quintos Dos quintos Menos Ya menos Primero vamos a multiplicar Acá De frente Multiplicamos acá De frente Acá también multiplicamos De frente Abajo y arriba Ya Muy bien Entonces ¿Cómo me va a quedar acá? ¿Cómo me queda acá? ¿Cómo te quedará? Dos por uno es dos Acá le pongo Mira, 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 mira Dos Ya, ahí está dos Dos cinco por dos Es cinco por dos Es diez Ahí me queda diez Ya Más Ahora voy a poner más Más de esto de acá Más Ahí está Ahí está más Finalmente ¿Ya cuánto me queda? Tres por cinco Quince Quince Entre cuatro por seis Veinticuatro Veinticuatro Ya Muy bien Chicos Profesor ¿Y ahora qué cosa voy a hacer? Chicos Mira acá Mira, 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 mira Mira acá Acá Hay diez Y acá hay cinco Yo lo puedo Convertir acá En fracción homogénea Solo hasta acá Solo hasta ahí Fracción homogénea Solo estos dos nomás ¿Por qué, profe? Porque me conviene Diez Acá hay diez Acá hay cinco Yo lo multiplico Acá por dos Si lo multiplico Acá por dos Arriba también por dos Y finalmente Se me va a convertir En fracción homogénea Mira, y a mí me conviene Me conviene Que hay fracción homogénea Me conviene ¿Por qué, profe? Mira, ve Acá hay cinco Por dos Es diez Lo pongo Simplemente Este diez acá Da diez Dos por dos Acá es cuatro Ahí ves Ahí ves Mira, ve Solo acá Diez Diez Lo pongo en diez Acá hay cuatro Menos dos Es dos ¿Viste? ¿Viste? Este más Se pone de acá Ahí está más Y por acá Lo voy a poner así Ya Ahí está Acá hay quince Acá hay veinticuatro Acá hay quince Y acá hay veinti Veinticuatro Profesor ¿Y ahora qué voy a hacer? Chinito feliz O como tú decías Heselverlo Pero antes de eso Yo lo puedo simplificar Todavía chicos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mitad Uno Mitad me queda acá Uno ¿Ah? Mitad uno Recuérdate acá Mitad uno Ahí está Mitad uno Mitad de diez Cinco Mitad cinco ¿Viste? Acá también mira Entre tres Entre tres Entre tres Quince Entre tres ¿Cuánto es? Quince entre tres Me sale cinco Estoy simplificando De arriba con de abajo Se simplifica Veinticuatro Entre tres ¿Cuánto es? Ocho Ahí está Ocho Estoy simplificando Eso es simplificar Ahora sí nos puede Profesor Simplifica los cinco Con cinco No, 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 no Uno de arriba Con uno de abajo No de los extremos No de los extremos ¿Ya? Muy bien Y ahora profe ¿Cómo voy a hacer? Fácil Chicos Ahora lo multiplicas así Mira, mira Ahí Recuerda Ese es tu caso Recuerda Ese es tu caso Mira Cinco por cinco Veinticinco Uno por ocho Es ocho ¿Ya? Y esto finalmente Aquí va a ser igual Mira, va a ser igual Mira, mira Mira, mira Mira, mira Cuando acá hay más Cuando acá hay más Cuando acá hay más Mira, cinco por cinco Veinticinco Uno por ocho Ocho Acá hay más Veinticinco más ocho Súmalo ¿Cuánto es? Treinta y tres Ese treinta y tres Y profe Para abajo Para abajo Para abajo Lo vas a hacer Estos dos Estos dos Ahí se multiplica también Cinco Este multiplica Cinco por ocho Cuarenta Ese cuarenta ¿Dónde va? Ese cuarenta ¿Dónde va? Acá abajo Ese cuarenta Va acá ¿Viste? Qué fácil Entonces ¿Cómo te quedaría? Tu resultado Te va a quedar Finalmente Te va a quedar Chicos Treinta y tres Entre cuarenta Ahí está Treinta y tres Entre cuarenta No se puede simplificar Por lo tanto Simplemente Queda ahí Ya Ahí está Bien chicos Nos vemos En En Zoom Chao Chao